Histórico discurso de Estado de Santiago Abascal esta mañana en ocasión de las votaciones para levantar el veto del Senado a la ley de anistía y la verdad que Santiago Abascal dio un discurso que se desmarca de lo que es el contexto único de la ley de anistía y posiblemente haya dado un discurso histórico, un discurso que con el tiempo ganará y con el tiempo nos dará perspectiva de la historia. Dios no quiera que sea así porque tal vez lo que estemos viendo hoy es la elección del deshonor por parte de unos políticos que para evitar problemas mayores lo que van a tener precisamente vaya a ser la guerra. Venga, vamos a verlo en este vídeo y quédate hasta mis consideraciones finales porque te van a explicar o te van a dar la justificación del por qué he elegido este discurso hoy y por qué este discurso puede que con el tiempo pase a la historia. Vamos allá. Esta ley es un acto de corrupción política, de la mayor corrupción política que se ha perpetrado en España desde 1978. Los cómplices de investidura del señor Sánchez y del Partido Socialista cometieron en el año 2017 los peores delitos que pueden cometer representantes públicos. Peores incluso que los de esos miserables corruptos que se llevan el dinero de los españoles a casa. Porque eran delitos contra la Constitución, delitos contra la convivencia rota en Cataluña y delitos contra la unidad de la patria que es el fundamento de la Constitución y por lo tanto es anterior y superior a la propia Constitución. Y esos son los delitos que ustedes van a amnistiar mientras a los españoles honrados no se les pasa una multa, no se les perdona absolutamente ninguna sanción. Ustedes van a perdonar y amnistiar a sus socios de investidura solo para permanecer en el poder. Todo les da igual. Lo mismo legitimar el peor atentado terrorista de la historia que legitimar un golpe de Estado separatista. Porque es lo que hacen con esta corrupción política. Legitimar la violencia política en España. Advertimos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y ha llegado. Ahora se cierne una sombra de sospecha de corrupción económica también y no solo política sobre el gobierno, sobre el partido y sobre la familia del presidente. No sabemos si van a amnistiar también a sus ministros, a sus propios familiares o si el señor Sánchez tiene intención de autoamnistiarse. El señor Sánchez llegó al poder, y no lo olvidaremos nunca, insultando, llamando indecente al anterior presidente del gobierno, al presidente Rajoy, y presentando una moción de censura sustentada en acusaciones de corrupción. Ahora le fastidian mucho los insultos y las acusaciones de corrupción. Podría incluirlo todo ello en su ley de amnistía. Porque aquí lo que quieren es amnistiar un golpe a la constitución que dejó a policías heridos. Un golpe a la constitución que produjo gravísimos daños económicos, gravísimos daños materiales. Un golpe a la constitución que rompió la convivencia, no solo entre los españoles, sino también entre los catalanes. Y un golpe a la constitución que provocó la fuga de empresas de Cataluña y que, por lo tanto, empobreció a los catalanes. Y, en cambio, quieren ustedes condenar a los que le llaman corruptos. Al presidente, al partido o a la familia del presidente. Y todo va a ir a peor. Ahora los españoles, lo hemos visto durante estas semanas, sufren las consecuencias a nivel internacional de que Sánchez se haya puesto en manos de todo tipo de extremismos para desviar la atención de su corrupción económica. Para tapar su corrupción política, la de hoy, y las investigaciones sobre la corrupción económica. No han dudado en iniciar un conflicto diplomático por semana. Primero con Argentina, llamándole drogadicto, fascista y loco al presidente de una nación amiga. No sé qué respuesta esperaban, pero el conflicto diplomático lo han hecho ustedes, porque no ha habido respuesta por parte de Argentina. Después con Israel premiando a Hamas y, por lo tanto, los atentados criminales del 7 de octubre y los secuestros que aún permanecen allí. Después, ayer mismo, a Italia, el Partido Socialista insultando a la primer ministra de Italia, llamándole fascista y dibujándola junto a Mussolini en las redes sociales. El Partido Socialista, a través de sus redes sociales, cuando va allí el señor Sánchez y dice, querida Giorgia, qué importante es la colaboración entre España e Italia. Luego vuelve aquí y le llaman fascista. No sé qué le dirá cuando se vuelva a ver. Y a Hungría todas las semanas. Por suerte, y por el trabajo de Vox, ni Milley, ni Meloni, ni Netanyahu, ni Orban piensan que Pedro Sánchez es España. Porque ya saben que lo único que pretende es tapar la corrupción. La corrupción política de esta ley de amnistía y la corrupción económica que ya se está investigando en los tribunales. No hay más que ver a los socios que tienen ustedes a nivel internacional para darse cuenta del extremismo en el que han caído. Porque están muy solos. Hablan de Noruega, pero no es Noruega. Es Hamas quien les felicita. Son los talibanes los que les felicitan. Es Irán, un régimen teocrático asesino de mujeres, el que les felicita. Y es el grupo de Puebla. Los narcogobiernos de Hispanoamérica, los que se suman también a la felicitación. Y aquí, ¿quién les apoya? Los albaceas de ETA y los delegados del prófugo de la justicia, Uydemón. Y aún así, creemos que lo peor de Sánchez está por llegar. Estos días les vemos llorar por Gaza con lágrimas de cocodrilo. Con lágrimas de Hamas. Una organización terrorista que dispara a su propio pueblo para que no pueda huir. ¿Dónde están las lágrimas por el pueblo saharaui? ¿Ya se les han olvidado? Esas lágrimas no se las permite su amo Mohamed VI. Utilizan el dolor de una guerra en Oriente Medio. Utilizan el dolor de una guerra en Ucrania ocasionada por la agresión rusa. Y el señor Sánchez, de nuevo, para desviar la atención, sin pasar por el Parlamento, decide que vamos a enviar, vamos a dar mil millones a Ucrania. Que vamos a enviar 19 tanques que estaban en la frontera de Ceuta y Melilla. Quizás a orden también se la ha dado Mohamed VI. A la vez, por cierto, que se pone a la cabeza de compra de gas a Rusia. Porque desde que Sánchez llegó al poder, la compra de gas a Rusia por parte de España ha aumentado. Solo estamos detrás de China. El año pasado, 3.000 millones. Es decir, el triple de lo que le damos a Ucrania. No creo que el señor Sánchez represente a los españoles. Tampoco a la industria armamentística. Porque realmente solo es un representante de sí mismo y de su voluntad de permanecer en el poder a cualquier precio. Como quedará acreditado con la votación del día de hoy de todos ustedes y del señor Sánchez a favor de una amnistía absolutamente inconstitucional. Y ahora tenemos esta ley de la corrupción política para mantenerse en el poder comprando siete votos. Y que también pretende tapar la corrupción económica. La voluntad de permanecer en el poder también tiene ese objetivo. Y eso es lo más grave que ha pasado aquí desde 1978. Por eso no hemos comprendido que el Partido Popular en el Senado no hiciera todo lo posible para bloquear la tramitación de la ley de amnistía. No admitiendo la trámite para iniciar un conflicto institucional que era el exigible a la altura de la gravedad del momento que estamos viviendo. Tampoco hemos comprendido que la Dirección Nacional del Partido Popular haya prohibido en las comunidades autónomas las manifestaciones institucionales de respuesta al golpe a la ley de amnistía que estaban comprometidas con nosotros. El señor Feijóo ahora subirá a la tribuna. Supongo que usted estará muy contundente con este gobierno. Confío en que crea lo que dice. Pero tiene dos opciones. Subir aquí y seguir tendiendo la mano al Partido Socialista en Europa. Cinco años más con el que han formado una gran coalición y formarán una gran coalición. Dicho por quien está detrás de usted en el escaño. O otra opción. Viajar, ir donde sus socios y pedir un cordón sanitario en toda Europa a estos señores a los que aplauden jamás los talibanes y el régimen de Irán. No hay más opciones. Y ustedes, señores socialistas, pasarán a la historia por haberse aliado con lo peorcito del globo. En el interior y en el exterior. Con todos los enemigos de España. Con todos los que quieren que a España le vaya mal. Como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna. Que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente a España. Y que aquí viene a disimular y a participar en un intento de romper la convivencia en nuestra patria. Ha dicho el señor Rufián al subir aquí que hoy se producía la primera derrota del régimen del 78. Es mucho peor que eso. Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España! ¡Viva España! Histórico discurso de Santiago Abascal en una situación crítica para la democracia española. No digo que no ha dejado títeres sin cabeza porque creo que esa no era la intención. No le noto yo una intención instrumentalizadora del discurso. Sino de hablar desde la honestidad, desde lo que él considera que es su visión de lo que está ocurriendo en España. Y que ha aprovechado para hacer un discurso de Estado más que un discurso en contra de la ley de amnistía. Y ha metido varias cuestiones, sobre todo la parte internacional, el consejero que acaba de llegar de Israel. Donde ha podido tener conversaciones con Netanyahu y disponer de más información que le hacen sensible también a la parte de Israel. Frente a esa empatía sesgada, empatía selectiva que tiene la izquierda española con la cuestión de Medio Oriente. Y de Oriente Medio, sobre todo de Palestina e Israel. Donde, bueno, parece ser que la empatía solo se aplica para los gazatíes. Un discurso que, desde el punto de vista de Estado, creo que no tiene una fisura, no tiene fisuras. Que se desmarca de lo que es el discurso dentro del marco de la ley de amnistía. Y que creo que envejecerá muy bien con el tiempo. Y que posiblemente, en unos años, tal vez, volvamos a verlo. Y tal vez revisemos todo lo que esté ocurriendo. Y lo tratemos casi, quizás, como esa famosa frase que dijo Winston Churchill a Chamberlain. En 1900, antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Chamberlain, que era el, no sé si era el ministro de exterior o el primer ministro de Gran Bretaña. En lugar de hacer la contra a Hitler, se alió, en parte, con Hitler. Y buscó una solución blanda a las desaveniencias. Que, a la postre, lo que significó fue legitimar, precisamente, a Hitler. Para intervenir en Polonia. Para tener más poder. Y hacer con ese poder lo que se le antojase. Entrar, precisamente, en una Segunda Guerra Mundial. Que, de esa votación, dependiendo de esa votación. Si se hubiese votado algo diferente, posiblemente, el curso de la historia hubiese cambiado. En aquel momento, Winston Churchill dijo, tuvieron la posibilidad de elegir entre la guerra y el deshonor. Eligieron el deshonor y ahora tendrán la guerra. Tal vez, esto es lo que quiera transmitir con este discurso Santiago Abascal. Hacerle ver al Partido Socialista Obrero Español que, al elegir el deshonor, tal vez, lo que vayan a tener después, a partir de ahí, sea la guerra. Y no me cabe la menor duda. Habrá un vídeo que te lo va a explicar muy bien. Cómo, a partir de ahora, la agenda independentista prevé aliarse en Cataluña para que gobierne un partido independentista. Y, ipso facto, dejar caer a Pedro Sánchez para continuar con la siguiente etapa, que es el referéndum. Bueno, dime qué te ha parecido el discurso de Santiago Abascal. Quiero saberlo. Quiero conocer cuál es tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a alguien, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad. Siempre con ese punto de vista de análisis del contexto, análisis del texto, con el fin de traerte las mejores conclusiones. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.